La tormenta tropical Harvey ha roto las marcas históricas de precipitaciones de cualquier otro fenómeno en Estados Unidos y continúa aún arrojando agua sobre la costa noreste de Texas y el suroeste de Louisiana, empeorando las inundaciones catastróficas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registraron desde el mediodía del pasado 25 de agosto hasta las 9 horas de este martes un total de un metro 24 centímetros de acumulación de lluvia en una estación de medición de Fringswood, un suburbio del suroeste de Houston. Esta es la mayor cantidad de lluvia registrada en cualquier otro huracán en Estados Unidos desde que se llevan registros que datan de 1950. Las inundaciones provocadas por Harvey están siendo consideradas también como las peores registradas en la historia del país. Harvey es también la tormenta tropical con más tiempo de duración, al superar ya las 72 horas después de tocar tierra la noche del viernes pasado, al norte de Corpus Christi como el primer huracán de categoría 4 en azotar Estados Unidos desde Charlie en agosto de 2004. Notimex.